¿Qué pasa compitruenos? Compitruenas, bienvenidos a Pokémon Let's Go Shiny Loque, bienvenidos a este pedazo de serial capítulo número 11 y hoy chicos toca día de capturas por fin, madre mía, ayer capturamos un Nidorina que no estaba nada mal pero hoy, hoy se me ocurre, se me ocurre que podríamos capturar un Shiny, vale, no sé, ayer un no Shiny, hoy un Shiny ¿Qué os parece chicos? ¿Pinganillo? ¿Me confirman? ¿Me confirman? Pues ojalá, ojalá Vamos a ello chicos, vamos a cruzar este túnel lo más rápido posible porque hoy es ruta nueva, hoy es ciudad nueva y si podemos, a ver, ¿esto qué es? Espérate, espérate, repelente, vale, una puta mierda porque quiero capturar, no quiero, no quiero un repelente y si podemos entrar al barco, al SS Anne, porque hay que hacerlo antes del gimnasio, obviamente, no podemos hacer gimnasio hoy porque ya sí que me peta el corazón, vale, necesito capítulos tranquilitos, tranquilitos y relajados, vale Colonia, vale, bien, una colonia me vale verga, pero bueno, te lo compro, te lo compro Salimos de aquí, salimos de aquí y tenemos, espérate, ¿tú qué me dices? Hola ¿Cómo está tan oscuro? La gente suele perder cosas en la vía subterránea, wow ¿Y qué? ¿Te has forrado? Que yo no he cogido ni un puto euro Vale, es ruta nueva, ¿no? Espérate, espérate, no vaya a ser que sea la misma ruta de arriba, que creo que no A ver, mapa, usamos, ruta 6, vale, sí, ruta nueva, chicos Un shiny, ¿no? 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 ¿Un shiny? Un shiny, vamos a ello Primer Pokémon de ruta, de la ruta número 6 es... ¡Vamos, shiny! ¡No! ¡Cloyster! ¡Cloyster, shiny! ¡Uh! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Un shiny, joder! Vale, a ver, apuntamos... No tenemos muchas Pokémon, ¿eh? Ahora, ahí está ¡Me está vacilando este Cloyster! ¡No me vaciles, Cloyster! ¡Ay, genialítico! ¡Vámonos! ¡1, 2, 3, 4! ¡Claro que sí! ¡Capturado! Vale, Cloyster, Cloyster, me gusta Cloyster El Pokémon Conchita, ahí está, 200 puntos de experiencia Y Tommy, sube de nivel, perfecto, Tommy, campeón, perfecto, compitrueno Nivel 21, el top ¿Quiere aprender vuelo? ¿Quiere aprender vuelo? No sé, ¿eh? Vuelo... No te creas que me hace mucha gracia, ¿eh? Vuelo en el primer turno, ataque en el segundo A ver, es un ataque fuerte Pantalla de humo, tío Es que pantalla de humo... Puede ser clave, ¿eh? Parece que no Nada, voy a pasar, tío Voy a pasar, es que me gusta lo que tiene Es que vuelo, tío, vuelo Vuelo, de verdad, vuelo A ver, Cloyster, Cloyster, ¿qué tipo eres, Cloyster? Sorpréndeme ¿Otro psíquico? ¿Otro puto psíquico? Pero esto es un vacile, roca psíquico Y... bueno Bueno, vale, vamos a ver qué ataques tienes, compañero Vamos a ver Con pipipipipipitrueno Cloyster, nivel 11 Nivel 11, muy bajo de nivel Muy bajo, a ver Roca psíquico... Rayo Hoja afilada Golpe, destructor Bajo en ataque especial Potencial ataque... o sea Rayo, tío Tiene puto rayo Y hoja afilada Hoja afilada guay, ¿sabes? Pero rayo Golpe guay Golpe muy guay Destructor Puta basura Rayo, tío Bueno, gran Pokémon Gran Pokémon Lo que pasa es que hasta que no suba 9 niveles, tío Es que nos jode el equipo entero, eh Bueno, vamos a quitar a Rambo y a Steve Para ir leveleando a... A Cloyster, por supuesto Por cierto, no le puedo poner mote Porque no he publicado todavía el anterior Entonces no sé las respuestas Pero en el layout Sí que tendréis el mote, ¿vale? Así que no os preocupéis Rambo fuera Y vamos a... A luchar un poco por aquí Oh, Squirtle Squirtle, compañeros Dodrio Bueno, Dodrio no está mal Pero Squirtle, tío Squirtle es la clave, hermanos Squirtle era la fucking clave Bueno, no le hace las cosas al Cloyster, ¿vale? Cloyster me gusta Además El tipo no está mal Roca psíquico El lucha no me hace mucho El agua sí El siniestro sí Bueno, no sé Tampoco es una combinación buenísima Pero es una combinación Medianamente decente, ¿vale? Medianamente decente A ver Seeking Compañero Nivel 18 Megaotar Vamos a ver Patada giro Cuidado Cuidado Vale Retrocede Retrocede Vaya suerte la mía A ver Patada giro Vamos con Tommy Vamos con Albi, tío Puede hacer terremoto Es que paso de perder el tiempo, ¿eh? Veo que Es que Tommy es bueno Pero Tommy Es como Es como ¿Sabes? Infinito Estar aquí infinitamente Y no quiero estar ahí Que si Demolición Que si Espora Espérate que claro Hablamos de Hablamos de Y aquí está la espora Vamos a ver Seeking Compañero Amigo mío Imagen Bueno, es que imagen Imagen, ¿sabes? No estoy quemado No estoy paralizado No estoy nada Escaldar No me puede quemar Pero cuidado, ¿eh? Vale Me quita poco Me quita poco Vamos con terremoto, tío ¿Qué cojones? Terremoto Terremoto a muerte Terremoto a muerte, escaldar Me está quitando bastante vida La tontería del Seeking Me está reventando Y no quiero que me reviente Terremoto Vamos Se ha despertado Terremoto, mátalo Vamos Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Bien Otro más Y a tomar por culo, escaldar No me quemes No me quemes No me quemes No me quemes Perfecto Terremoto Y a tomar por A tomar por el saco Vamos Vale, pues ¿Eh? ¡Eh! Es por El combate interminable Voy a cambiar Obviamente Obviamente Vamos con Tommy Le hacemos Yo que sé Lenguetazo Y ya está Yo creo que debería Además va a hacer escaldar Que es poco eficaz Contra Tommy Así que Easy peasy Lemon squishy Hermanos Escaldar No me quita nada No me quemes No me quemes No me quemes Perfecto ¡Oh! Me ha quemado Hijo de cerdo Ahora tenemos la mitad de ataque Tío Pues cuidado, eh Que todavía Todavía ni le mato Ya verás Lenguetazo Escaldar Es más rápido, tío Este Shiggy Me está reventando al equipo Tío ¿Por qué los ¿Por qué un Pokémon Adrienito? Ríete Tommy quemado Albi dormido Cloister Como está Cloister Vamos a ir uno a uno, eh No quiero problemas Mira un Meowth Pues prefiero a Cloister Que a Meowth Desde luego Es un Meowth normal No un Meowth de Alola Pero bueno A ver ¿Qué tienes tú, compañero? Algo fácil, tío Algo fácil Algo fácil Ornitólogo Genaro Había leído Genaro, tío Jigglypuff Vale Vale Te lo compro Te lo compro Adrienito Yo creo que tú puedes con él Así no tenemos que sacar Ni a Albi Ni a Tommy Ni a la madre del topo Nivel 17 Megaota Que me dé Al menos la mitad de la vida ¡Vamos! ¡Un PS! Recuperamos vida Recuperamos Si no toda La mitad de eso Toda Si no toda Puede ser Látigo cepa Me la pela Me quita nada Me quita nada Vamos con Psicorrayo Y ya está, ¿no? Este Jigglypuff Este Jigglypuff Perfecto Perfecto Ha sido neutro Debe ser tipo agua Tipo agua O tipo roca Es que puede ser tantas cosas, tío Esto de no saber los tipos Me mata, eh Al menos vamos descubriendo poco a poco Pero A ver, chica ¿Tú puedo evitarte? ¡Oh, sí! Me lo puedo evitar Perfecto Vale, pues vamos a curar Vamos a curar Que estamos jodidos de cojones Ahí está la tía que nos da el Squirtle Pero no podemos cogerlo Porque ya sabéis que no tenemos No tenemos Suficientes Pokémon capturados Creo que hay que capturar 50 o así O 60 o 70 O algo así, tío Y tenemos 30 No sé Algún día me dedicaré a capturar para levelear Porque va a hacer falta En algún momento va a hacer falta Y luego podremos conseguir Esos Pokémon que tenemos que conseguir Desde luego De hecho es que hay que cogerlos Hay que cogerlos por huevos A ver, pues vamos a Vamos a luchar con la tía esa Yo creo que sí Así leveleamos un poco más a Drenito Pero vamos ya confiantes Ya con el equipo curado Ya es otra cosa ¿Quieres jugar conmigo? Muy bien Que así sea Vamos a ello, chicos Tercer combate del día de hoy Que sea fácil, tío Poco fácil Un capítulo tranquilo, tío El de ayer fue tranquilo Más o menos Un Megaguayarados rojo No sé Pero hoy podría ser tranquilo también Un Pokémon Que es Omastar 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 Bueno, Omastar te lo compro también Venga Omastar te lo compro también Drenito, a ver Hermano Megagotar ¿No? Es nuestra Voy a hacer reducción por si acaso Que no me fío un pelo Reducción Danza pétalo Verás tú Verás tú Verás tú La puta mitad de la vida, tío No me fío, eh Danza pétalo, tío Voy a hacer Megagotar Porque me quita la mitad Soy más rápido ¡Uy! ¡Lo falla! Vámonos Megagotar Le quita poco Le quita muy poco Pero al menos sé que aguantamos un danza pétalo Así que está bien Vamos a hacer psicorrayo A ver cuánto le quita Doble ataque Lo evitamos Lo evitamos Lo evitamos Reducción es la pene Reducción es la leche, tío Golpe crítico Y le confunde The lag is here, bitch The lag is here Perfecto Lanzarrocas Algo tiene que ser fuerte contra este Omastar Vamos No me fastidies Se golpea Se golpea Claro que sí Lanzarrocas Ahí estamos Y este es muy eficaz Bien, bien Golpe crítico también Golpe crítico Dos golpes críticos seguidos Pero ¿qué te pasa, Dernito? Eres Dios Eres un Dios Está confuso Se golpea otra vez Pero bueno Pero bueno, hermano Vale, lo falla Bueno, ya está, ya está Se acabó Se acabó la suerte Megagotar Vamos, golpeate otra vez Y ya sería epiquísimo Ya sería epiquísimo No, doble ataque Cuidado, eh Cuidado No me venenes No me venenes Uno, dos Ya está Ya está Vale Vale Perfecto Megagotar Y no le matamos Nos queda un golpe más Un golpe más Y podemos contra este Omastar Que nos va a dar bastante experiencia Chicos Bastante, bastante experiencia Megagotar otra vez Está confuso Está confuso Se golpea Se golpea Se golpea Se golpea Y Omastar Debilitado Claro que sí Pa, 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 pa Adrenito es un crack Es un Dios Es un puto maestro Es increíble Pedazo combate de Adrenito Ha sido brutal, eh Vaya combate, tío Vaya combate Voy a curar otra vez Porque Adrenito Es que necesitamos un Gloom, tío Con un Gloom yo sería feliz Yo sería feliz, te lo juro O sea Un Gloom ya me daría la seguridad necesaria Para usarle tranquilamente Pero es que Odish Es tan Tan poca cosa, tío Es tan pequeñito Que me da Me da repeluco También Magnemite Me da repeluco Pero Magnemite Al menos No sé Es No sé Me da la sensación de ser más fuerte Tío Que Odish Es como No sé Es psicológico la verdad Porque tampoco es que sea mucho más fuerte Pero bueno Vamos al barco, ¿no? Yo creo Podemos ir al barco Y ver qué pasa Ver Ver Si Si podemos luchar contra esa gente Que a todo esto Es gente fuerte, ¿vale? En el barco van a estar De hecho hay un combate contra el rival No me acordaba de esto Pero hay un combate contra el rival Bienvenido al SS Anne ¿Me permite ver su ticket? Claro que sí Le has mostrado el ticket del barco Perfecto Adelante Puedes subir a bordo del SS Anne Oh Espera ¿Qué pasa? Estás de enhorabuena Resulta que es usted nuestro viajero número 100 de hoy Su travesía viene con premio Con este conjunto Ah Ah Es cierto El conjunto marinero 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 Vamos al barco ya Creo que aquí estaba el rival, ¿no? ¿Me suena? ¿Por aquí? No No Vale No sé Me suena que estaba el rival por aquí Pero se ve que no Cacho barco, ¿eh? Cacho de barco, chavales Flipas Vale SS Anne Ah, sí, vale Estaba aquí, claro Hola, Eko Me alegro de verte ¿Qué pasa? Compitrueno Copyright Muchas gracias por el pase Este barco es enorme Y hay entrenadores por todos lados Mira Está ahí el Getty El azul, perdón Azul, azul, azul Vale, azul Vaya, vaya Qué sorpresa Pero si son Eko y Copy No esperaba veros por aquí Ah, hola Azul ¿Qué? ¿De crucero? Que va, estoy aquí Porque me invitaron a una fiesta Pero creo que me voy a ir ya Y acabo de pasar por ahí Me he piprado siete copas Y estoy ya Piripi Los han dado unos cuatro regalos Por asistir Pero no necesito tantos Así que tomad ¿Galleta Yatra? ¿Quién da unas galletas de regalo En una fiesta, hermanos? Lo guardamos en el botiquín No me acuerdo que hacía eso Por cierto, antes de irme Me enteré de algo muy interesante En la fiesta ¿Habéis oído hablar de Team Rocket? Oh, sí Me he enfrentado a ellos alguna vez ¿Qué? ¿En serio? Menudas agallas tienes, chico Bueno, a lo que iba Son una organización muy peligrosa Que utiliza a los Pokémon Para sus propios fines económicos Pienso indagar un poco en el tema Para ver qué es lo que se trae Entre manos realmente Andaos con mucho cuidado Yeah, baby Hasta luego, compañero Mírale, qué flow Qué nigga Qué bitch Qué flow Qué nigga Baby Se me va la puta cabeza A ver, tú Así que Team Rocket, eh La próxima vez que te enfrentes a ellos Avísame Y le damos un merecido juntos Vale, compañero A ver, por aquí En algún lado de estos Estaba Hola ¿Tú quieres combatir? Hola Ah, vale Está la que nos cura Vale, vale, vale Digo En algún lado de estos Estaba el camarote Donde nos pueden curar Así que guay Bien saberlo Bien saberlo Vale Vamos a ver Aquí Hay combate Hola Quiero luchar contra todo el mundo Hola, señor Oye, tú Y pertinente ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Pues porque soy Aquí El dios del barco, tío ¿Qué pasa? Minuto 15 de vídeo Perfecto, perfecto Hoy Conseguimos evolucionar A Genit Yo creo que Hoy podemos, chicos Chica de Metrio Chica de Metrio Te desafía a un Pokémon Que es Arbok Ojo, eh Ojo Con mi primo el cojo Que Arbok me da miedo Vamos a ver Es Shiny Es bonito Es bonito el Shiny Nivel 20 ¿Nivel 20? ¿Pero esto qué es? Psicorrayo Vamos a ver ¿Soy más rápido que este Arbok? ¿En serio? Madre mía Es Shiny Corrayo sexy Le quita Le quita Le quita Teletransporte Muy bien Muy bien Arbok La verdad Te ha salido de puto lujo, eh Vamos con Megagotar A ver si es muy eficaz Por alguna suerte Por alguna suerte ¡Oh! Pa, 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 pa Claro que sí Teletransporte Sí, sí Tú sigue Tú sigue con teletransporte Tranquilo Tranquilo Si aquí está todo Restaurar todo Restaurar todo ¿Será cerda? ¿Será cerda? Me cago en su vida Restaurar todo, tío Que yo no tengo Restaurar todo Estamos a nivel 20 ¿Pero qué me estás hablando, tía? ¿Qué me estás hablando? A ver, vamos con Psicorrayo Porque otro Otro me va a botar No le va a... Golpe ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¿Ahora ha sido más rápido que yo? Golpe crítico Es un dios Adelito es un dios, tío Es un puto dios Vale, golpe Golpe Tommy lo aguanta, ¿no? Perdón, Albi Golpe, tío Se tiene que confundir Por favor, dos golpes solo Que se confunda ahora Por favor Por favor, que se confunda Que se confunda Vamos Vamos Confúndete Golpe Golpe Aguántalo bien, Albi Lo aguanta bien Vale, aguanta Se confunde Lo siento, Arbok, amigo mío Lo siento Estás más que debilitado Terremoto Y Arbok Lo siento, amigo Te queríamos Te queríamos Un placer Muy eficaz también A ver, le hemos hecho Megaotar Muy eficaz Terremoto Muy eficaz Debe ser tipo roca Tipo roca, ¿no? Comparten debilidades Ya sabéis Perfecto Tres Pokéballs Vale Pues Adelito sigue sin subir de nivel Minuto 17 Se nos va a atascar un poco ¿O qué? A ver, cúrame, señora Que no quiero problemas Que ya un puto Arbok Nivel 20 Nos ha puesto Contra las cuerdas, tío Mañana Para mañana Seguramente me toque Leblear Me toque luchar Contra Los Contra unos de aquí O algo, tío Porque no me va a dar tiempo A hacer más Mañana lucharemos Contra el rival, eh Y no Eso sí que va a ser Eso sí que va a ser Acojonante Hola Hola No hay mayor placer Que salir de crucero Y encima pasarse todo el día Descresando en la cama Y ya está Vale Pues ok ¿Alguien quiere luchar? Por favor Por aquí Hola Piso de abajo No sabía que había piso de abajo Aquí Hola Estos son combates también Hola Señor Mi compañero Pokémon macho Que es súper fuerte Puede mover cualquier roca Como si nada Por grande que sea Y ya está No hay combates, tío Yo estoy investigando El puto barco entero, ¿sabes? Solo para poder evolucionar A Adriánito Hola Vale Los marineros en los combates Los activos como pez en el agua Vamos a ello, chicos Último combate del día A priori Salvo que no evolucione Que me sorprendería Señor Adriánito ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Surprise Medium Leonardo Un Pokémon Dragonair Vale, cuidado, eh Cuidado que es Dragonair Sabemos quién es Dragonair Sabemos quién es Dragonair No tenemos nada tipo veneno, ¿verdad? Me parece que no Vale, queda poco Más o menos poco A ver Nada de esto es bueno Contra Dragonair, eh Qué bueno saberse el tipo De un Pokémon, tío Qué gusto Qué gusto estoy, tío A ver Lenguetazo puede estar bien, eh Vamos con Tommy Pero Es que tiene terremoto Puede tener terremoto, eh Poco se habla de esto Poco se habla de esto A ver A ver A ver Dragonair A ver Dragonair Látigo cepa Látigo cepa Pero si el mío El mío lo tiene, látigo cepa Voy a hacer lenguetazo A pesar de que me ha quitado bastante vida, eh Lenguetazo Vamos a ello Vamos Neblina ¿Para qué? ¿Para qué? Neblina, ¿para qué? Ahí está, lenguetazo Le quita, le quita, le quita Paralízalo No, tío Otro Otro A ver si le paralizamos Látigo cepa No me mates No me mates No me mates ¡Estos peces! Perfecto Lenguetazo Paralízalo Paralízalo No Vale Pues yo creo que lo mejor aquí es un Dragonair contra Dragonair, eh Ese látigo cepa me va a hacer nada Nada en absoluto Y un terremoto puede que Puede que a Albi A ese Albi, quiero decir A ese Dragonair Puede que le haga daño A ver Látigo cepa Bien Bien Látigo cepa Bien Látigo cepa Bien Nivel Esto es un puto Un puto espejo Nivel 20 Nivel 20 Látigo cepa No tiene nada más que látigo cepa Vamos allá Vamos allá Terremoto Es más rápido que yo, eso sí Ahí está Le quita bastante Le quita bastante Otro terremoto Y lo siento mucho Dragonair Yo te quiero Tú me quieres Pero látigo cepa No me vas a matar Y yo a ti Sí Vale Vamos Adrenito Tú puedes hijo mío Sube de nivel Sube de nivel Vamos Dame mucha experiencia Dragonair Mucha Mucha 245 Vamos No Casi Un nivel más Va Otro combate Otro combate Aunque acabemos más tarde Trampa rocas Tío Trampa rocas Venga va Último combate Tío Minuto 20 Da igual Da igual Otro más Y tiene que subir de nivel Tío Venga Espérate Espérate Que estamos Estamos con la vida a medias Buf Va Da igual Da igual Vamos a luchar contra este tío Venga Me gusta la gente activa Como tú Claro que sí Porque la gente activa Molamos Vamos allá chicos Que sea fácil Por favor Me la he jugado Me la he jugado En el último minuto de vídeo No quiero sorpresas Vamos allá Chikatán Dos Pokémon Electabuzz Uf Ayayay Ayayay Que la hemos La hemos jugado Nos la hemos jugado Y creo que la hemos cagado chicos Creo que la hemos cagado Vamos a ver ¿Cuánta vida tienes? Adrenito Toda Toda la vida Reducción ¿Soy más rápido? No Pantalla de humo Bueno Pantalla de humo no me preocupa mucho Pero Pero ojo eh Ojo este Electabuzz Vamos a hacer Psicorrayo A ver si le confundimos Ahí está Confusión Lo falla Psicorrayo No lo falla Esta confundele Es poco eficaz Neutro Poco eficaz Voy a hacerme a otar A ver A ver Doble equipo Madre mía Vamos a Me va a pagar con la misma moneda Este Electabuzz Este puto Electabuzz Va a hacer que me dure El capítulo 10 años Vale Me va a agotar bien Me va a agotar mejor Me va a agotar mejor Lo que pasa es que Voy a hacer reducción otra vez Por si acaso Tío Fuerza Ayayay Ayayay Adrenito Vale Vale Reducción Venga Vamos allá Vamos allá Vamos ahora con Me va a agotar Recuperamos vida Vamos Vamos Pantanero Lo falla Me va a agotar No lo falla Ahí está Bien Este Electabuzz Puede morir Si no fallamos Ataques Este Electabuzz Puede morir Vamos a ello Chicos Y sube de nivel Y evoluciona Lo cual sería El pene máximo Vamos Confusión Lo falla Me va a agotar No lo falla Es que es un dios Es que es un dios Nuestro dios va a evolucionar Nuestro dios va a evolucionar Hoy Y lo tenemos claro Lo tenemos claro Claro que sí Otro Mega agotar Y Electabuzz Confusión Lo falla Mega agotar No lo falla Vamos a ello No tengas Restaurar todo Que te mato Como tenga restaurar todo La mato Te lo juro Te lo juro Te lo juro Lanzarrocas Lanzarrocas No lo tiene Doble equipo Lo voy a fallar Lo voy a fallar Por retrasado Por retrasado Voy a fallar el ataque Ya verás Fuck Me va a agotar No lo falles No lo falles Fuerza Lo falla Lo falla Si corrayo lo mata Vamos Vamos doble equipo Evasión al máximo Evasión al máximo Evasión al máximo Si corrayo lo golpea Y ahora sí Lo siento Electabuzz Al carrer Vamos Primero debilitado Queda uno Queda uno Que sea fácil Que sea fácil Por favor Que sea fácil Nivel 21 Vamos Que no he curado Que no he curado Vamos a ello Vamos a ver Eres dios Eres dios Eres dios ¿Quieres vender látigo? Cepa Ni de coña Ni de coña Teniéndome a agotar Ni de flowers Vale Que viene Tentacruel Voy a seguir Pero porque tengo la evasión La evasión súper baja Y nos renta Tentacruel Tío Todo evoluciones Psicorrayo Vamos Vamos Paz mental Paz mental Mucho cuidado Mucho cuidado con esto Psicorrayo Dale bien Dale un buen Golpazo Vamos allá Ese es muy eficaz Vamos Muy eficaz Pero le quita poquísimo Paz mental Paz mental Tío Confúndele Ventisca Ventisca Menos mal Menos mal Que tenemos la evasión Súper subida Psicorrayo otra vez Paz mental Va a ir subiéndose la defensa especial Pero podemos Minuto 25 de vídeo Chicos Joder Lo que me está costando Soy retrasado La verdad No tiene que haber hecho este combate Pero bueno Teníamos que evolucionar este Pokémon Vale Teníamos que hacerlo Seguimos ahí Que se confunda Tío Que se confunda Vamos Ventisca lo falla Tío Lo falla Esa pantalla de humo Nos ha dolido ahí Esa pantalla de humo La hemos notado ahí Restricción Vale Poco 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 Psicorrayo Perfecto Es que restricción Es físico Pero como me doy un Ventisca Podemos fliparlo Como me doy un Ventisca Podemos fliparlo Psicorrayo Vamos Confúndelo Confúndelo Un crítico Un crítico sería Un crítico sería la pena Y vamos Vamos Restricción Vale 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 restricción Menos mal La La reducción Tío Menos mal Psicorrayo Vamos Vamos restricción Lo falla Psicorrayo No lo falla Y debería morir Vamos 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 Claro que sí Grande nuestro dios Evolución ahora Evolución ahora Claro que sí Joder Claro que sí Joder Lo que nos ha costado Este combate Tío El último Soy retrasado Soy retrasado Como me la he jugado Adrenito Evolución a nuestro dios De la serie Y aquí vamos a dejar El episodio de hoy En cuanto a evoluciones Chicos Claro que sí Pa 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 Primera evolución Míralo Que guapo Pero que guapo Gloom Compañero Ahí está Aprender algún ataque Yo creo que no Yo creo que no Una pena De la mitad Gloom Mismo tipo No cambia el tipo Ni nada Eléctrico lucha Exacto Exactamente igual Perfecto Pues nada chicos Lo dejamos por aquí Rápidamente Mañana cojamos los objetos Y terminamos el barco Nos vemos aquí chicos Mañana a la misma hora Como siempre A las 6 de la tarde Dejad un super like De compitir uno Como digo siempre Apretad ese botón Como si lo hubiera mañana Y nos vemos mañana Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.